Bueno, consiste en resolución del cubo de Rubik. Hay ocho categorías en este caso. El torneo se lleva a cabo hoy, el 28 de julio, desde un solo día. Y las categorías que se llevan a cabo son del cubo de 2x2 hasta el de 5x5, con una mano, con los ojos tapados, Square One y Pyramids. Es el primer torneo que se realiza en la provincia de Córdoba y los organizadores somos yo y un amigo mío. ¿Cómo surgió realizarlo acá en Carlos Paz? Nosotros venimos practicando y compitiendo ya hace tres años y como somos de los pocos que competían en Córdoba, veníamos diciendo hace rato de organizar uno acá para que se uniera más gente y creciera la comunidad de Córdoba. Y esto surgió hace poco, hace unos tres meses. Decidimos hacerlo y conseguimos el lugar. Entonces una vez que lo conseguimos, dijimos, y hablando con el delegado de la asociación de cubo y demás, pudimos llegar a hacerlo. ¿Qué edad tienen? Tenemos 16 años los dos. Muy jóvenes. ¿Los chicos que participan también tienen esa edad? Sí, van en rango de edades de menos de 10 años hasta capas que 20 por ahí, algunos capas que más grandes, también padres pueden llegar a ver de 40 o por ahí. Como no hay edades, es un rango muy grande. ¿Cómo se define el ganador de este torneo? El ganador del torneo es el que gana la categoría de 3x3, que es el cubo clásico. Se hacen tres rondas de esta categoría. La primera, después 30 participantes, o sea la mitad de todos los participantes, pasan la segunda y después me parece que 10 participantes pasan la final. Una vez que se lleva a cabo la final, el primero que queda es el que gana el torneo, digamos. ¿Cuántos participantes hay? Hay 58 participantes. ¿Y tienen un horario determinado o están todo el día participando? Empezó a las 8 de la mañana el torneo y termina a las 8 de la noche y cada categoría tiene su horario. Hay cronogramas pegados en varias partes del salón que tienen el horario de cada categoría. ¿De dónde vienen los participantes? Hay bastantes participantes nuevos de Córdoba, hay participantes también de Buenos Aires y también de alrededores, de Mendoza, de La Rioja y por ahí cerca. Pero sí, todo por acá cerca. ¿Están cumpliendo sus expectativas al realizar este evento acá? Sí, por ahora sí. La expectativa principal es que creciera la comunidad en Córdoba y por ahora vimos bastantes participantes nuevos. Y en cuanto al desarrollo del torneo, está yendo bastante bien. Estamos en horario, así que alegro por eso. ¿Hay posibilidades que se vuelva a realizar otro evento similar? Sí, nosotros hemos pensado seguir y bueno, si podemos volver a hacer una competencia ya sea este año o el año que viene. ¿Notan que ha crecido el interés por el cubo Rubik's? Sí, a lo largo de los últimos años bastante, se ha sumado bastante gente. Antes en las competencias, con suerte, llegaban a 30 personas y ahora hay mucho más que hasta tenemos que poner un cubo. Nosotros pusimos un cubo de 60 participantes, así que sí, va creciendo bastante.